Bueno aquí andamos a la búsqueda de más perfume y miren manualidades con botellitas para decoración, que bonitas, aquí les estaré mostrando lo que ve interesante referente pues a los perfumitos y decoraciones también, miren, andamos a una tienda de antigüedades y ustedes saben que me encantan estos lugares porque ves cosas muy interesantes, creativas aquí hay algunas charolas para los perfumes, ando buscando yo una, pero tiene que ser a muy buen precio, así que sigo en la búsqueda Bueno aquí encontré unos perfumitos antiguos de abón y miren, este es un Aho y este bueno no dice como se llama, pero miren que bonitos los empaques o las botellas de esos tiempos, miren el cisne, puros perfumitos de abón, vintage ¡Gracias! 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 Miren! 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 Miren Miren! 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 y 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 la sección de la banda y todos los con aceite natural de flores 100% naturales miren qué bonito y y y